Hoy vamos a preparar una receta tradicional andaluza, carne con tomate. Estamos seguros de que te va a encantar, así que vamos con la receta. Vamos a comenzar esta receta cortando nuestra cebolla. Le retiramos los extremos, la cortamos por la mitad y la limpiamos. Es una receta muy fácil y con pocos ingredientes. Ahora vamos a cortar nuestra cebolla estilo brunoise, cortándola en tiras delgadas y después en cuadritos. Vamos a necesitar en total una cebolla y media. Y recuerda que la lista de ingredientes te la dejamos al final del video y en la descripción. Ahora vamos con nuestro pimiento italiano. Y si no encuentras pimiento italiano, puedes utilizar un pimiento verde normal. Lo vamos a abrir y le vamos a retirar las semillas y la parte blanca ya que amarga el platillo. Y por cierto, si aún no nos sigues en Instagram, ve a hacerlo. Ahí subimos muchas fotos y videos de nuestras recetas. Seguimos con la receta. Ahora vamos a cortar nuestro pimiento en tiras delgadas y después en cuadritos. Y como no puede faltar en un platillo español, vamos a utilizar ajo. Utilizaremos tres dientes de ajo, los cuales vamos a cortar los extremos y los vamos a pelar. Después los cortamos en trocitos muy pequeños y ya estarían listos nuestros ingredientes. Para esta receta utilizaremos carne de ternera, la cual vamos a cortar en trocitos. Y si te gustan las recetas con carne de ternera, tienes que probar esta receta de carne con papas que nos ha encantado. Te dejamos la receta aquí arriba y en la descripción. Ahora seguimos con nuestra receta. En una olla express vamos a añadir un poco de aceite de oliva que cubra el fondo. Y vamos a agregar nuestra carne de ternera. Estamos buscando que se dore el exterior. Así que la dejamos cocinar por un par de minutos hasta que se vea de esta forma. Una vez que la carne esté doradita, la vamos a sacar y la vamos a reservar. No olvides reservar el juguito de la carne que queda en la olla. La utilizaremos más adelante. Y en la misma olla, sin lavarla, vamos a añadir más aceite de oliva. Y una vez que esté caliente, vamos a añadir nuestros ajos. Dejamos que se cocinen. Un consejo que te damos para saber que el ajo esté cocinado, es que en el centro del ajo vas a empezar a ver que se forma un hueco. Una vez que pase esto, podemos añadir nuestra cebolla y pimiento. Y comenzamos con el sofrito. Es importante dejarlo cocinar muy bien hasta que la cebolla transparente y todo esté muy suave. Que quede bien doradito. Una vez que esté listo el sofrito, vamos a añadir vino blanco de cocina. Lo vamos a seguir cocinando hasta que se evapore el alcohol. Una vez que se vea así, ya podemos añadir la carne que hemos reservado. Lo mezclamos muy bien y añadimos el juguito de la carne que también hemos reservado. Esto va a darle mucho sabor a la receta. Para ayudar a que la carne se cocine, también vamos a añadir un vaso de agua. Para sazonar, un puñado de sal. Pimienta negra molida. Y un cubito de sazonador que va a potenciar todos los sabores. Lo mezclamos muy bien hasta que se incorporen todas las especias. Y ya estamos listos para empezar a cocinar nuestra carne. Si no tienes una olla express, también lo puedes cocinar, solo que tardarás un poco más de tiempo. Nosotros lo cocinamos unos 40 minutos hasta que la carne esté tierna y suavecita por dentro. Una vez que nuestra carne está lista, se va a ver así. Por último, vamos a añadir nuestra salsa de tomate frito. Y como ves en el fondo, ya estamos friendo nuestras papas fritas que serán el acompañamiento de este platillo. Lo mezclamos todo muy bien y dejamos que se cocine por unos minutos para que todos los sabores se integren. Este es un platillo que puedes preparar con antelación, ya que puedes dejarlo reposar un día o dos y así va a tener mucho más sabor. También se puede comer al momento, así que nosotros ya vamos a servirlo. Como ves, la salsa queda súper cremosita y la carne por dentro está muy suave. Nosotros lo acompañamos de papas fritas y pan para remojar la deliciosa salsa que ha quedado. Ya que no se puede desperdiciar ni una sola gota. La carne queda tan tierna que se deshace en la boca. Y se puede comer frío, templado o caliente. Lo puedes servir como tapa, como ración o incluso como plato principal. Estamos seguros que de cualquier manera te va a encantar. No olvides dejar en los comentarios qué te ha parecido esta receta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!